¿Cuál es la fórmula mágica que hace que una pequeña empresa andaluza sea conocida a nivel nacional? La respuesta, sin lugar a dudas, está en el poder de las redes sociales. Estas han sido las responsables de que Desatranques Jaén se haya convertido en todo un producto de marketing. Las redes sociales son una muy buena herramienta y dan muy buena publicidad. Vimos que es una forma de publicidad que siempre nos pareció interesante tener en cuenta, pero en realidad nos hemos visto un poquillo arrastrados hacia el uso de las redes sociales porque ha sido un poco a raíz de un vídeo viral que salió hace un par de años. El vídeo al que se refiere es este. Una felicitación navideña que en muy poco tiempo estuvo en boca de todos. Decidimos hacer un vídeo para hacer algo nuevo, algo que no había. Entonces se hizo y triunfó. En las primeras semanas ya tuvo 400.000 visitas y ha seguido un aumento y un aumento hasta el día de hoy. Y es que solo con grandes dosis de imaginación y unos recursos muy limitados bastaron para que esta pyme alcanzara el olimpo de los dioses de internet. En cierto modo puede ser, puede haber un contraste muy grande entre lo que es la empresa, el vídeo, la intención, la felicitación así un poco sin maldad, ¿no? Una cosa así también un poco friki, un poco grabado con medios caseros. De hecho, este vídeo hizo de catapulta en redes sociales multiplicando su número de seguidores. A raíz de eso fuimos creciendo en redes sociales. También salió el tema de la comercialización de merchandising de la empresa. Porque claro, nosotros estamos limitados a Jaén en las actividades que realizamos, pero claro, nos llegaban a tener muchos seguidores en Madrid, en Barcelona, en Galicia, Asturias. Y una manera de contactar y estar presentes allí era el tema del merchandising. Pero, ¿cuál fue la repercusión real de este vídeo? A nivel de YouTube sí, vimos que había sobrepasado los 200, 300.000 en ese primer, segundo golpe, porque tuvo como dos picos, ¿no? Pero luego también se nos escapa un poquillo, porque en Twitter también hubo gente que lo compartió con 400 y pico mil visitas. Y luego también en WhatsApp y cosas de esas, ahí ya perdimos un poco la pista. Lo que sí sabíamos es que todo el mundo estaba hablando de él y en cada momento se hacía referencia al vídeo y eso. Tantas visitas nos esperábamos. Queríamos una cosa más bien a nivel local. Lo que pasa es que se fue un poquillo y se volvió en la zona. Y a esto se une el lanzamiento de un videojuego. En Desatran, que es Jaén, Desatran, acá vamos, rumbo a Jaén, kilómetro cero. Vamos a ver si... Ahí está, vamos a la gasolina. Estupendo. Y dejamos Jaén limpito. La idea del videojuego es también de un seguidor. Una persona que nos conocía a través de las redes se puso en contacto con nosotros. Le gustaría preparar un vídeo. Bueno, lo tenía ya un poco preparado, ya lo tenía bastante avanzado según cuando hablé con él. Y nos dijo que nos parecía que sí podía usar la imagen de la empresa y tal para el tema. Y a nosotros nos pareció muy buena idea y nos gustó bastante. Y de repente pues ha salido el juego. También gustó bastante, tuvo una repercusión un poco inesperada. Porque yo la verdad no sabía que había tanta gente aficionada a los juegos retro y todo esto. Y pero sí, bueno, le jugaba un poquillo y tal y bien, estaba gracioso. Un juego de estética retro en el que los camiones se enfrentan a distintos obstáculos. Yo no he pasado mucho nivel, me he quedado un poco en el principio. Pero básicamente la imagen del camión se distingue bastante bien. Que va pasando por una serie de obstáculos, disparando a supuestos enemigos, manchas de grasa, ratas que salen de por ahí y tal y cosas así. Pero todo esto un poco en plan retro, ¿no? Con un nivel de imagen de los años 80 o 90, 80 será. Y como no podía ser de otra manera, desde diciembre contarán con una webserie propia que cuenta con conocidos actores. La serie va a ir más o menos, ellos la definen como una especie de producción entre la comedia y el terror, ¿no? Sucede una serie de hechos en Jaén por los cuales se desencadena una circunstancia en la que aparece una serie de seres que habitan las alcantarillas. Y ahí es donde entra la empresa, un poco sobre el tema este, ¿no? De poder limpiar un poco de esos seres en la ciudad, un poco la serie, un poquito en general, la trama. Un nuevo producto audiovisual con el que esperan continuar con la senda de los anteriores. Llegar al máximo número de personas, sobre todo que guste, que sea interesante, que la gente se lo pase bien con la serie, que tenga cierta repercusión y que llegue al máximo número de personas posible. Una empresa, en definitiva, que ha aprovechado el poder de difusión que tiene internet para convertirse ya en toda una leyenda de las redes sociales.